¿Qué fue de la hija de Lady Mildred? Se dedicó al fisicoculturismo y... Así es como se ve ahora. ¡Disgusting! ¡Qué desagradable! ¡Descarta eso! ¡Aplastaría a mi pobre Mikey! Nos estamos quedando sin candidatas. ¡Ay, tiene que haber alguien! ¡Queta! ¡Ay, ya sé! ¡La sobrina de Lord Glory, Chocolate! Lamento informarle que ahora es sobrino. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué barbaridad la juventud de hoy! Mrs. Miller, hay que ampliar la búsqueda a mujeres mayores de 40 años. No exageres, Keta. Yo no quiero una anciana para mi Mikey. Además, una mujer mayor no va a entender su afición por... Por... Ay, por esos muñequitos, Keta. Ah, ¿se refiere a la colección vintage de... Star Wars del joven Mikey? Sí, a eso. Parece que mi pobre Mikey no hubiera tenido infancia. Mrs. Miller, le recuerdo que la tendencia de hoy es no ahogar a nuestro niño interior y seguir con los elementos lúdicos, es centrar a la madurez. Y Mikey lo sabe perfectamente. Pero el problema es que su noviecita es a... ¡Pampañaupa! No lo apoya en lo más mínimo. Ay, Keta, tenemos que seguir buscando. Tiene que haber alguien mejor. Mrs. Miller, no hay más candidatas en UK. Tendríamos que buscar a los países nórdicos. Eso es. ¿Una sueca? No. La solución a todo. ¿El armagedón? ¡No! Los gustos físicos de mi Mikey son, por decirlo, menos cuestionables. Pero lo que realmente eliminaría a su noviecita es encontrar a una chica que comparta sus aficiones. Se refiere a... ¡Pam, pam, 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 pam! Eso es, Keta, Star Wars. Sí, la única manera que Mikey deje a su noviecita Pampañaupita es que conozca a una verdadera fanática de la saga. Muy inteligente, Mrs. Miller. I know. ¿De dónde voy a sacar a una chica que sea linda, inteligente, educada, distinguida? Ay, que le gusten esos muñequitos de Star Wars. Al fin, en casa no aguanto a esos incompetentes que se la llevan fa. ¡Fernanda, qué linda sorpresa! Soy tu princesa. ¿Qué tal, qué haces vestida así? ¿Te gusta? No. No, sí, digo, digo... No entiendo que haces vestida así y en mi casa. Es que quería sorprenderlo. Le he traído unos muffins galácticos. ¿Muffins galácticos? Sí. Están hechos con una receta que proviene de galaxias muy, muy lejanas. Es azúcar impalpable que parece en estrellas diminutas como en una galaxia. Está muy rico, ¿no quiere uno? ¿Galaxia muy lejana? ¿Qué tatú? ¿Cómo sabes de eso? Yo soy una fan. ¿En serio? Claro que sí. ¿Y por qué no me habías dicho antes? Ay, joven Mikey. ¿Y si Mrs. Miller se entera? Ella solo me deja hablar de Broadway o del West End. Solo puedo ser fan de Bernadette Peters y de Patti LuPont. Imagínese si le digo que amo a Carly Fisher. Guardar celosamente este secreto. Bueno, no te preocupes, no le diré nada. ¿Me lo prometí? Sí, te lo acabo de prometer. Ay, gracias. Mike solo. Ahora le voy a preparar un milkshake estelar para sus muffins galácticos. No, 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 no. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Mira, tengo que regresar a la oficina. Tengo una reunión. Y estoy muy retrasado, ¿sí? Pero no son más de cinco minutos. Te estoy explicando que soy muy retrasado, ¿sí? Bueno, lo visitaré en otra ocasión, entonces. Bueno. ¿Amor? ¿Qué tal? Vamos al cuarto, vamos al cuarto, rápido, al cuarto. ¿Qué preposición me está haciendo, joven Mikey? Mi amor, ¿por qué no te dijo que estabas acá? Que olvidé las llaves de la casa de mi nona. Sí, Fernanda, te ve. Comprendido. Rápido, debajo de la cama. No, pero yo nunca he estado en una situación así. Siempre hay una primera vez que está, por favor. No, 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 no. Estaba acá, en el baño. No entres, no entres. Bueno, me imagino que no te molesta que haya venido sin avisar, ¿no? Amor, tú ya no vives acá, pero esta sigue siendo tu casa. Es más, me has leído el pensamiento justo. Quería invitarte a tomar un helado. ¿Qué dices? ¿Un helado de chocolate? Sí, vamos. Ay, no, mi amor, estoy a dieta, no. Pero, amor, un heladito nomás y ya está. Te tomas un café tú y yo me tomo un helado. ¿Qué dices, sí? Vamos. No me gusta mucho tu plan, mi amor. Tomé un café antes de venir. No quiero. Pero, amor, bueno, si no tomas café, puedes tomar agua, puedes tomar un jugo, una gaseosa, tomarlo con calma, no sé. Pero vamos, vamos, quiero salir, hay que salir. Vamos. Mike, ¿me parece o estás un poco nervioso? ¿Nervioso yo? Sí, tú. Te conozco perfectamente, Mike Miller Villavicencio, y sé cuando me quieras ocultar algo. No me digas que tu mamá está en la casa. Fernanda, acá no hay nadie. Bueno, estamos tú y yo, pero no hay nadie más. Voy a ver. No, no, Fernanda, mira, ponte a pensar. Si mi mamá estuviera aquí, ¿no crees que ya hubiera salido para verte la cara de rabia? ¿Ah? Yo no pongo cara de rabia, Mike. Bueno, ya tienes razón. Porque mejor no vamos a echarnos un ratito y descansamos. Fernanda, ¿hueles eso? ¿Hueles? ¡Hueles a quemado, Fernanda! ¡Es un incendio! ¡Llama a los bomberos! ¡Corre, Fernanda! ¡Es un incendio! No, yo no huelo nada. Sí, huele a quemado. Vamos a morir a quemados. ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Fernanda, huele! Sí, aunque ahora que lo dices, sí percibo un dolor extraño. ¿Ves? ¡Hay un incendio! ¡Vámonos! Pero no es a quemado a lo que huelo, sino a un perfume de mujer que me resulta muy familiar. ¿Estás seguro, mi amor, que tu mamá no está en la casa? Sí. Sí, estoy seguro, ¿no está? Tu madre se la da de refinada, pero usa un perfume tan barato. Mike, piensa, ¿a qué le tiene miedo Fernanda? Bueno, si dices que ni Keta ni tu mamá estuvieron aquí, entonces te voy a creer. No han estado aquí, claro. Amor, tienes razón, hay que echarnos un ratito, ¿sí? ¡Ay, qué rico! Ya. Anda yendo, voy a servirme un vaso de agua. ¡Ah! ¡Deflor! 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 ¡Corre! ¡Keta aprovecha el pánico! ¡Aprovecha el pánico para salir! ¡Temblor! Me escondió como si fuera su amante. ¿Qué raro? Que nadie más haya salido, ¿no? ¿Estás seguro que fue temblor? Completamente, Fernanda. Yo tengo un sismógrafo incorporado. ¿Qué, tú también le tienes miedo a los temblores? Pánico. Bueno, pero lo importante es que ya pasó. Sí, ya pasó. Creo que ya podemos regresar al departamento, ¿no? Fernanda, puede haber una réplica. Es peligroso. Ay, no me digas eso, Mike. ¿Mi nola habrá sentido el temblor? Voy a llamarla. No, 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 no. ¿Para qué, Fernanda? ¿Qué dice Indesi cuando hay una emergencia? No congestionar las líneas. Eso es. Ya, bueno. Entonces, creo que te voy a aceptar la invitación a tomar un helado, Mike, para que se me pasen los nervios. Heladito de agüita de azar, vamos. Hasta pronto, Mike Solo. ¡Suscríbete al canal!